Yo le dije a Flor le va a gustar Mam, Mam, boys at school got me al favor Why Mayer? Buenísimo, buenísimo ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Pero no te reíste en Alemania ¡Lle hado! ¡Bien, yo! Ven a jugar al juego de la oca Ven a jugar con nuestra oca